Pero antes que nada, si das like te suscribes en este momento Y le das like a todas mis fotos en Instagram Y me sigues en Instagram, obviamente Entras en un sorteo de una Playstation 5 No es broma Claro, si me sigues en Twitter Y si estas dando likes a todos mis tweets Y me apoyas mucho Y si quieres duplicar tus posibilidades de ganarte la Playstation 5 Métete a mi canal, suscríbete a mi canal secundario En donde estoy subiendo mods de Minecraft Pocket Edition Así que que esperas, corre a suscribirte Bueno chicos, como están? Espero que estén bastante bien Sean todos bienvenidos a un nuevo video Pues el dia de hoy chicos Les traigo un videazo Que yo se que van a estar super felices Pueden verlo en el titulo Promo code, nuevo promo code Oculto o algo asi chicos Algo asi le voy a poner Y pues asi, asi como lo ven En el titulo, pues el dia de hoy les traigo un videazo Pues a quien no le gustan Los promo codes y para los que vayan O los que sean nuevos y no sepan que es un promo code Pues un promo code es un codigo El cual tu agregas en Roblox Esto lo explico para los que son nuevos y no saben Es un codigo que agregas en esta parte Y ya que lo agregas Pues te da un accesorio Aquí te dice Codigos promocionales Que al canjearlo Recibiras un objeto virtual En tu cuenta de Roblox Eh, asi que pues Osea, esto La verdad es que es algo que A todos los jugadores de Roblox Todos los apasionados por este juego Nos encanta Es como pueden estar viendo en el titulo Nuevo promo code oculto Los invito chicos Antes que nada A que todos dejen su like Deja tu like para no Eh, para que Roblox saque un promo code Que de un millon de Robux Imagínate Imagínate un promo code Que de mil Robux de perdida Osea, también hay que ser realistas Imagínate que Eh, Roblox saque Un promo code que de Robux Otros juegos lo hacen Porque Roblox no Estaría muy épico Deja tu like Y cada like Osea, cada like que haya en este video El promo code que salga Que esperemos que algún día salga Eh, si llegamos a 10 mil likes Pues van a dar 10 mil Robux Vamos a ver cuantos likes quiere la gente Osea, cuantos Robux quiere que la gente Eh, el número lo vamos a decir Por los likes Vamos a ver cuantos Robux Eh, quiere la gente que les lleguen Esperemos que muchos Y pues nada Vamos ahora si a comenzar con este video Los invito a suscribirse gente Para que no se pierdan los nuevos promo codes Que están Algo bien, algo bien chicos Entonces pues nada Eh, suscribanse para que Cuando yo esté Eh, pues trayéndoles videos Eh, les aparezca la notificación De que subí el nuevo video De los promo codes que se viene Pues ya saben que Roblox A cada rato anda sacando promo codes Y pues la El claro ejemplo es este chicos Si ustedes están viendo el video Tal que así Eh, pues ustedes van a tener Eh, los likes Ya saben Dejen su like En este, en este caso Eh, en la descripción chicos Y en los comentarios fijados Así como este Va a decir Promo code oculto Aquí, ustedes le dan click Click al link que van a tener En la descripción En esta parte Eh, les aparecen Todos los promo codes ocultos En este caso Solamente está este Eh, pero si llega a salir uno Mañana o en unas horas Pues va a estar ahí Incluso si ustedes le dan click Ahorita Y checan Puede ser que ya haya Un promo code oculto En este caso chicos Este promo code Eh, lleva por nombre GB Eh, como les digo Muchos están diciendo Que es un promo code Que se viene a Roblox Incluso sitios webs Por ejemplo RN Eh, Roblox News Como pueden ver Son, eh Pues noticias de Roblox Eh, nos menciona de que Eh, se ha confirmado chicos De que en las próximas Eh, horas Días, semanas O sea, no se sabe Se activará un promo code El cual se llama Simicad 2021 Que es un nuevo ítem Del catálogo O sea, ya se Se filtró esto Esto fue publicado El día de ayer 16 de septiembre Y pues también se ha filtrado Aquí está el accesorio Donde pues es la noticia Que les traigo el día de hoy Eh, despuéscito De este tweet Se filtró este Ya se filtró un código Como les digo No se sabe Eh, pero chicos Ya saben que la comunidad De Roblox Cada vez que sale un nuevo Es accesorio Eh, eh Pues tienen ese ¿Cómo se dice? Ese imán De saber cuáles son Los promo codes O, o, o no sé Ya todos saben La verdad Dicen ese va a ser promo code Y ya saben que yo Se los he traído Y la mayoría Terminan siéndolo Así que Bueno chicos Ustedes que opinan Del promo code Si lo quieren ir a ver Incluso si ustedes Le dan click al link Que van a tener En la descripción Donde está el promo code Filtrado Y se bajan hasta abajo Y comentan De que vienen De parte de este video Van a tener La posibilidad De ganar Roblox Porque ya saben Que estamos haciendo Estas dinámicas Aquí con ustedes Así que Participen chicos Y pues Ya saben que el link Lo van a tener En la descripción Y pues Ustedes que opinan Dejenme sus comentarios Quiero ver sus sugerencias Y opiniones Los amo Bye